Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable. En el último lugar Monodotoy, penúltimo submarino y toma la delantera. Por fuera Peter Languila, por dentro Viento Norte en el segundo lugar. Ya está dominando Viento Norte a medio cuerpo Peter Languila. En el tercer lugar Monodotoy a dos y medio en el último puesto submarino a un cuerpo de Monodotoy. Están tomando los últimos 750 de carrera. Por fuera Peter Languila y por dentro Viento Norte pelea en la delantera. Monodotoy en el tercer lugar a cuatro cuerpos, a seis ha quedado submarino. Faltan 600 para la meta. Siguen peleando por dentro Viento Norte y por fuera Peter Languila en el tercer lugar Monodotoy. A cinco largos, a siete corre submarino. Van a girar la última curva Viento Norte adelante con un cuerpo de ventaja. Peter Languila viene en el segundo lugar. Tercero por dentro Monodotoy a cinco largos. Faltan 300 para la meta. Viento Norte se defiende. Por fuera Peter Languila está a medio cuerpo. Faltan 200 para la meta. Viento Norte adelante. Dos cuerpos de ventaja. Peter Languila en el segundo lugar. Último 100 de carrera. Viento Norte a tres cuerpos en el segundo lugar. Peter Languila. Viento Norte primero. Luego Peter Languila, Monodotoy, submarino y así llegaron.